Nada, aquí quería hacer este, contar esta pequeña anécdota también que dice una hija que le dice a la madre Mamá, que me duele mis partes bajas, las partes internas bajas Ay mamá, que me duele, que dolor más grande tengo Sí, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú qué a eso? Yo nada, mamá, que tengo unos dolores últimamente muy intensos Mamá, que tengo unos dolores muy intensos Ay, sí, que ya pues vamos, vamos corriendo para el médico Total, que se viste corriendo Y va a ir al médico a la consulta del médico, al médico de cabecera, al médico de familia Y la niña entra sola a la consulta, mientras que la madre te queda esperando en la sala Total, que al cabo de los cinco minutos sale la niña dorando Ay, mamá, que pena más grande, si que ya que te ha dicho Ay mamá, que me ha dicho que tengo un zoplo en los ovarios Ay, madre mía Antonia, mía, como que tú tienes un zoplo en los ovarios Como que te ha dicho eso que sí, mamá Mira a la niña dorando Ay, con las partes bajas, con lo bien que yo estaba con esas partes Con lo bien que yo andaba últimamente, madre mía Tú espérate ahí tranquilita, siéntate ahí Que yo voy a entrar ahí, me voy a hablar con ese médico Que te ha dicho a ese médico, le hola a la consulta a ti Que tú tienes un zoplo en los ovarios ¿Esto qué es lo que es? Y eso nunca lo ha excusado Total, que entra para dentro, llama a la puerta No, claro, antes de entrar, llama a la puerta Y después dice, pasa usted, señora Y dice, ¿qué le pasa a usted a mi hija? ¿Qué le ha dicho a usted? Por Dios, por Dios, ¿qué le ha dicho a usted a mi hija? ¿Qué le ha dicho a usted que tiene un zoplo en los ovarios? Y eso, ¿qué es lo que es? ¿Qué enfermedad es esta? Dice, mire usted, señora Siéntese usted tranquilo y te se lo voy a explicar Dice, yo le he dicho a su hija Que se le ha zoplao varios No, que tiene un zoplo en los ovarios Dice, ay, madre mía, hija de la gran puta Ay, qué puta, qué puta mía Después de puta zorda Hija de la gran puta que te voy a coger y te voy a matar Ven para acá que te voy a arrastrar por pelo